¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué mierda? ¿Quién carajo de enfermo mental hizo esto? ¡Hola egoístas! ¿Cómo están? Espero que anden muy, pero 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 muy bien. El video de hoy, chicos, les voy a ser 100% sincero y es de los más difíciles que voy a hacer. Más difícil para mí, porque, o sea, tengo mucho miedo. Aquí al lado tengo una caja misteriosa que me acaba de llegar de la e-web. Creo que ustedes no lo ven. Voy a bajar la cámara si lo ven. Bueno, chicos, ahora creo que la pueden ver mejor. Esta es la caja misteriosa que me acaba de llegar el día de hoy. Ay, chicos, me da muchísimo miedo abrirla porque de verdad uno no sabe lo que hay adentro de la caja. Yo no sabía nada de la e-web ni nada de esto, o sea, sí sabía lo que era, pero lo básico, pues. O sea, sabía que era como otro lugar de la internet. Y un amigo que sí sabe de la e-web y sí sabe de estas cosas me ayudó a comprar esta caja misteriosa. Esta caja me salió 500 dólares. Yo he visto varios videos de YouTube de cajas misteriosas de la e-web y es muy raro, chicos, porque hay veces que te puede llegar dinero, hay otras veces que te puede llegar, no sé, como cosas de asesinatos, cosas muy turbias, o sea, muy, muy turbios. Antes que nada, chicos, les quiero invitar que si no están suscritos a este canal, hagan clic abajo en el botoncito de suscribirse. Me ayudaría muchísimo. Yo subo videos todos los lunes y todos los jueves cada vez somos más, así que los invito a suscribirse ahí abajo. Antes de abrir la caja misteriosa que tengo aquí, les quiero mostrar algo que me llegó. La gente de Juegos Ya Colombia me enviaron todos estos regalos, vamos. Me enviaron la PlayStation 4 Pro con sus comandos, con este también, con los lentes de realidad virtual también. Puf, 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 puf. Y me enviaron la Nintendo Switch. Lo ando enviciado todo el día jugando a estos juegos. A la hora de comprar juegos, consolas, o sea, todo lo relacionado con los juegos, ellos son los mejores. También hasta tienen pavos y pases para Fortnite. Vayan a la cuenta de Instagram y échenle un vistazo y agradezcanle por habernos enviado todo esto. Ahora sí, chicos, llegó el momento. Tengo los guantes. Vamos a ver qué hay. La verdad que tengo un poco de miedo porque he visto otros videos y hay cosas muy feas, muy turbias. Vamos a ver qué me tocó a mí, qué quiso el destino que me llegara. Yo aquí, chicos, tengo la GoPro que voy a estar filmándoles aquí abajo mientras la abro. Bueno, chicos, ya estoy desde la GoPro, aquí estoy con la caja. La caja es un poco pesada. Debe pesar como uno o dos kilos, quizás. Bueno, ya logré abrir una tapa. Hay que abrir la otra. Por ahora lo que se ve es puro papel, el de embalaje. Qué miedo, chabón. ¿Por qué le pusieron tantos papeles? ¿Qué? Ay, ya se empiezan a ver cosas. Por Dios. ¿Qué es esto? Una vela. Una vela. No sé por qué pusieron una vela en esta caja misteriosa. No sé qué significará. Está usada. Se ve como que está usada. Chicos, de verdad, esto me está dando demasiado miedo. Se ven como cosas... What the fuck. Qué carajos. Miren. Qué carajos. Qué miedo, chabón. Qué carajos es esto. Tiene como algo rojo. Como sangre. Aunque no creo que sea sangre. O sea, no se ve tanto como sangre, la verdad. Qué turbio. O sea, no sé si es sangre o no es sangre. Pero sí, les juro que está muy turbio esto. A ver, chicos. ¿Qué más hay? Qué mierda es eso. What the fuck. ¿Qué dice Dickens? Dickens. Es un libro. Es un libro, chicos. Pero está todo quemado. Es un libro en inglés. Qué carajos. Pero lo raro es que está todo quemado. Miren. This is London. Ay, no, chicos. Esto ya me está dando demasiado miedo. Parece que está simplemente quemado. Como que no hay nada. Ah, no. Miren, 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 miren. Está tachado. Miren algo. Hay algo raro. Me acabo de dar cuenta de algo, chicos. Y es que está tachado. Pero hay unas letras que no están tachadas. La S. La O. La R. Otra R. Y la I. Y acá la palabra follow no está tachada. O sea, sorry. Sorry. Como que no tiene sentido. Perdón, seguir. Follow es seguir en inglés. Y sorry es perdón. Perdón, seguir. No entiendo. Miren, 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 miren. Y hay un círculo en el chico este. What the fuck, chicos. Esto es demasiado. Raro. Creo que no hay nada. Uy, acá hay más texto. No. She cried. Él lloró. Pero hay una S. No. 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 Ella lloró. Dice como no. Ella lloró. O sea, anda a saber quién es ella. En todo este texto hay como círculos en las palabras. The answer door open. O sea, the answer door open. Sería como la respuesta puerta abierta. Y acá también, bueno, dice silence back. Que no entiendo. Ay, no sé, chicos. Esto es demasiado turbio. Aparte con estas cosas. Y eso tiene un olor a quemados. O sea, es como que esto hubiera estado en un incendio o simplemente alguien lo quemó. Esta es la última página del libro y hay como unos libros que están como escritos. Acá dice ne-ne-fes. No. Ne-ne-ne-ts. Ne-ne-ts. Needs. Pero hay como numeritos. Ah, debe ser el orden Uno, sí, el dos, ¿dónde está? El dos, needs, ella necesita Help, tres, ella necesita ayuda What the fuck ¿Quién es ella? Open, creo que no hay más Open, ahí termina, open, acá Open door, open De, acá es el cinco Open, de, door O sea, ella necesita Ayuda Abre la puerta ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Y acá también decía lo mismo Chicos, answer, door Open, hay algo con una puerta Vamos a dejarlo por acá Te juro que tengo demasiado miedo Tengo miedo más que nada que algo sea tóxico O algo así ¿Qué es esto? Es como pelo Es como pelo, encima está roto Es como pelo Pero no sé si es de verdad o de mentira Creo que es de mentira No tiene pinta de ser verdadero What the fuck En verdad sí parece de verdad Creo que es de verdad What the fuck A ver si lo pueden ver Voy a pasar a abrir ¿Qué otras cosas hay acá? ¿Qué carajos? What the fuck Es una remera Es muy rara esta remera Está como Como muy sucia Acá está Mickey Dice Mickey Mouse 1998 Y acá atrás no hay nada A ver si hay algo adentro Hay algo acá, verás Chicos, hay algo acá No, es simplemente la etiqueta What the fuck O sea, esto ya se volvió demasiado turbio Ya me está dando demasiado miedo Ya no quiero seguir abriéndola Vamos a ver Que otras cosas hay Miren chicos Sorry Encontré como esta Ziploc Con Hojas Creo que son hojas Con mensajes No sé Y acá Dice Sorry Miren Voy a correr esto un poquito para acá What the fuck Es un Un dibujo Es como un dibujo así como infantil Esto está en blanco Al parecer Acá hay otro dibujo más chicos De También De lo mismo Es muy parecido a este O sea, son muy parecidos Este tiene dos personas Y un nenito Y este tiene una nenita Este tiene una nenita Y este Este creo que es una nenita Porque la mujer la dibuja con unos Como con unos Unas trencitas Y acá también tiene trencitas Y acá también What the fuck Chabón O sea Este es un Creo que esta es una hoja rota Un mismo dibujo Pero roto Esto va acá Acá está acá Acá se ve como Hay dos nenes de la mano Y tienen como unos rayos O algo así Y acá No sé Como círculos Cosas sin sentido Y atrás no hay nada Esto está demasiado Qué carajos Qué es esto Esto sí debe ser tóxico Esto no me animo a abrirlo Qué mierda Será esto Miren No me animo a Abrir Qué hay acá What the fuck Qué carajos Ay no Ya estoy viendo varias cosas No Ahora sí que estoy viendo varias cosas Ay no No What the fuck Chicos Miren esto Qué carajos Es una bolsa Pero adentro Tiene un muñeco Miren 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 Tiene una pierna Una pierna Una muñeca Tiene una pierna Una muñeca Es como un peluchito Todo quemado Y acá se ve como La pierna Una muñeca Es como esos muñecos Voodoo Que le ponen agujas Acabo de sacarle Las agujas Al fucking muñeco Este Terrorífico O sea Da muchísimo miedo Creo que hoy Literalmente No voy a poder dormir Esto ya me está dando Muchísimo miedo Chicos Y acabo de ver Unos guantes Cuando saqué esto acá Acabo de ver Unos guantes Horribles Miren Como unos guantes De De construcción Por así decirlo A ver si tendrán algo adentro No Al parecer no tienen nada O sea chicos Esto ya me está dando Demasiado miedo Todo demasiado creepy Todo demasiado turbio Y siguen habiendo cosas Acabo de ver Como una caja blanca Miren A verlo Es pesadísima Es como una Es como de metal Chicos ¿Qué carajos? ¿Una caja? Ah Una caja fuerte ¿Qué carajos? Es una caja fuerte Creo que tengo que apretar la E para aquí ¿No salió? No salió Luego con 0, 0, 0, 0 Se producen los códigos Que siempre Que siempre Están por defecto No, no abre ¿Qué número será? Ya probé con 1, 2, 3, 4 Y probé con 0, 0, 0, 0 En la remera hay un número Que dice Es en 1928 No, no abre Me da mucha intriga Saber lo que hay ahí adentro Voy a seguir buscando A ver qué hay acá adentro Que ya creo que es Lo último que queda ¿Qué? ¿Qué carajos? No, 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 no What the fuck? No, what the fuck? ¿Qué mierda? ¿Qué? Miren esto ¿Quién carajos de enfermo mental hizo esto? Ay, le falta el brazo Entonces, esto Este es el brazo que le faltaba O sea, no era una pierna Como yo pensé Esto es un brazo Sí, es el brazo de esta muñeca What the fuck? Está toda quemada Ahí dice algo Dice 352 O sea, chicos Esta muñeca da muchísimo miedo Es muy fuckingmente creepy O sea, está toda quemada Como que La persona que está haciendo esto Yo no sé si esto de verdad O es en broma Pero la persona que hizo esto O está obsesionada con el fuego O algo relacionado con el fuego Porque esto está quemado El peluche este está quemado El libro este está quemado Pero lo más raro de esto Es que hay un código Que dice 352 Miren 352 No, no, no es Ahí hay algo What the fuck? Que carajos Es como una jeringa No sé si esto sea sangre What the fuck? Acabo de ver Una cuchilla Con sangre No les estoy mintiendo No les estoy mintiendo What the fuck? Esto me da demasiado asco Sacarlo de acá No lo pienso sacar de acá Que turbio, chabón Que turbo ¿Quién carajo hace esto? Que mente tan enferma Envía esta cosa Creo que queda una última cosa Esto es lo último que queda Al parecer A ver Voy a dejarlo ahí Para sacar todos los papeles Esto es lo último Que queda Es como una Como una pelota Una pelota de cuerda Voy a correr esto Ya no hay nada más adentro Una hoja en blanco Esta hoja está quemada Y dice Perdón 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 Esta hoja también Dice perdón Lo mismo Esta también va a aparecer Dice sorry Creo que todas dicen sorry Sorry Esta también dice sorry Esta está en blanco Esta Ey 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 Esta Miren esta Miren esta Miren esta Esta lo dice sorry Esta dice Un número Una fecha posiblemente 2015 Esto posiblemente sea La clave que destrabe La caja 1015 No No abre No abre Ya no hay nada más En la caja O sea Lo único que hay Es todo esto Que está acá Yo necesito abrir esta caja O sea O romperla O descubrir el código ¿Cuál puede ser el código? Vieron que en los números Hay letras abajo Quizá poniendo Lo que significa sorry O sea 7 6 7 7 9 No Yo supongo que entre todo esto que hay acá Hay alguna pista Tenemos estos papelitos que dicen sorry Pero no hay números Tenemos este 2015 Que puede llegar a ser una pista Pero no es 2015 Porque ya lo intenté Esta muñeca Acá hay un número 352 Esto si Es una pista Esto puede que sea otra pista 1928 Pero ya lo probamos 1928 Tampoco En este libro no hay números Pero si hay cosas muy raras Ah chicos Ahora entiendo La puerta que hablaba el libro Es esta Ya probé con todas las pistas Que me dieron de números Invertí los números de la remera Invertí los números también De la muñeca Que dice 352 Ya no sé que otra cosa hacer Creo que eso es lo único Que hay de pistas Pues Acá en este libro No encontré ningún número Si sumo estas tres pistas A ver si Que número me da 1928 Más 352 Más 2015 Es igual 4295 A ver Vamos a ver si así funciona 4295 Se puso verde Se puso verde Pero ahora no se abre Pero creo que era ese código Creo que no se abrió Porque tardé mucho en abrir 4295 4295 4295 ¿Qué? ¿Qué? Se giró ¿Qué? What the fuck? What the fuck? Se abrió Se abrió Ese era el código Ese era el código Como un peluche Todavía no puedo creer Que pude conseguir la clave Esto da demasiado miedo ¿Qué? ¡Ay no! ¿Qué carajos? What the fuck? ¿Vale a salir algo más adentro? No, no hay nada más adentro Está roto por aquí No creo que haya nada Miren, 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 miren esto Acá está cosido ¿Ven? El muñeco sí Está todo quemado Todo roto Pero acá Hay algo cosido O sea, no es normal Que esté esto cosido O sea, esto alguien lo hizo ¡Qué miedo! Yo sé que acá adentro Tiene que haber algo O sea, no puede ser que Me hayan O sea, que la pista final Sea un simple ¿Qué? ¿Qué? Acabo de tocar algo Miren lo que hay acá Miren lo que hay acá Miren Hay una vela ¿Qué? Hay una vela, chicos O sea, una vela Igual a la que había acá Igual a esta Miren Pero más chiquita What the fuck Una tarjeta de memoria Una SD Yo sabía Yo sabía que acá adentro Había cosas Vamos a darlo vuelta A ver si hay algo más Al parecer, chicos No hay nada más acá adentro Ya no dio vuelta Ya no dio vuelta entero Está dando vuelta Y no hay nada más Me da miedo meterla en la computadora Acá, chicos, está mi computadora Acá está la tarjeta La verdad es que me da demasiado miedo Ponerla en la computadora A la tarjeta Porque posiblemente Puede que tenga algún virus Lo voy a hacer Porque no tengo otra computadora Y bueno Que pase lo que pase Pues, pero Lo enchufé Tengo que esperar Que aparezca Acá está Acá apareció Acá apareció Acá apareció Chicos Acá apareció Dice Sorry La tarjeta de memoria Se llama Sorry O sea, perdón Lo mismo que aparecía En los papelitos cortados La persona que hizo esto Algo está queriendo decir Vamos a entrar Se abrió Se abrió Se abrió, chicos Se abrió una pantalla Como ven Estoy adentro La tarjeta de memoria Estoy aquí Y hay cuatro carpetas Qué raro Hay cuatro carpetas En las carpetas Se ve que no hay nada Ahí hay un archivo What the fuck Do not open A ver si hay en esto En esta carpeta No hay nada Miren Hay un video Hay un video Que dice Do not open O sea, no abrir Y es en archivo.mov Es un formato de video Y miren la miniatura Hay un chabón Esto me está dando Demasiado miedo Lo voy a abrir Pues, lo voy a abrir Pero no sé lo que va a haber Lo abrí Le voy a dar play Va El volumen está al máximo El volumen está al máximo ¿Qué? Qué miedo ¿Quién es ese? ¿Qué está haciendo? ¿Es un chabón? Está Está agachado Está como buscando algo Está como oculto No sé Está allá Ay no Esto me está dando Demasiado miedo No ¿Qué hace? ¿Cuánto dura el video? Dura Como un minuto Está como ocultándose De algo No sé qué es No sé qué O sea, no lo entiendo Pues ¿Qué hace? Está caminándose la cámara Ay no No Esto me está dando Demasiado miedo ¿Qué va a hacer? Se está acercando la cámara ¿Se está alejando? ¿Se puso ahí? No entiendo ¿Qué está haciendo? ¿El video sigue? El video terminó ¿El video termina? ¿Cuándo? Ah, el video termina cuando él se va Cuando él queda ahí Termina el video What the fuck La tarjeta se llama Perdón Hay un archivo Dentro de cuatro carpetas vacías En una de esas carpetas No está vacía Y hay un archivo Que dice No abrir Es como el señor Ocultándose de algo No basta 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 Esto ya me está dando Demasiado miedo Ya me dio demasiado miedo Por favor Es muy importante para mí Que ustedes comenten abajo Que creen Que es Lo que enviaron En esta caja La verdad que No sé No me gustó para nada No sé si lo volvería a hacer A esto de pedir una caja En la deep web No sé Ahora como que se me cruzan Todas estas cosas Y como que en mi mente Estoy pensando cualquier cosa Por favor Comenten abajo Que ustedes creen Que me quisieron Decir con todo esto Con todos estos mensajes Con el video este Al final Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Denle like Si les gustó Y si quieren más videos así Y bueno Por favor Apórense de comentar Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!